Mucho se ha comentado por los pobladores de este municipio que ya es insostenible el seguir pagando recibos tan altos por el servicio de agua potable que otorga el Simapag. Tal vez en la anterior temporada de estiaje por la razón de traer agua desde la zona sur y bombearla hasta la ciudad, tal vez podría haberse justificado por el costo por el excedente en el costo de la energía eléctrica para bombearla hasta esta zona. Pero ahora que las presas están rebosantes y Simapag se encuentra potabilizando agua de las presas que llega a la cañada por gravedad y que en la zona sur ya se está potabilizando en los cárcamos, no entendemos cómo es que nos siguen cobrando tan alto los costos en el agua potable. La gente de Guanajuato está desesperada y ya no saben qué hacer. Mientras tanto, los miembros del consejo directivo del Simapag hacen lo que las avestruces, esconden la cabeza pensando que con eso el problema se termina. Queremos saber qué nos puede decir la contadora Gemalourdes Trejo Gavia, quien es la secretaria del consejo del Simapag. Queremos que Ana Rubí González, quien es la consejera financiera, nos diga por qué nos están cobrando tan alto los recibos. Exigimos que Sebastián Barrera Acosta, panista y compañero de Alejandro Navarro, quien es el consejero jurídico, nos explique por qué nos están hincando tanto el diente. Exigimos que Enrique Puga Serafín, quien es el vocal del consejo, Daniel Samarripa Pérez, quien también es vocal, y Juana Beatriz Durán Vargas, así como Eric Knapp Hernández, vocales del consejo, nos aporten y nos digan por qué están permitiendo que cometan estas atrocidades en contra del pueblo de Guanajuato. Exigimos que Armando López Ramírez, quien es el dedo chiquito del presidente municipal, Alejandro Navarro, y quien fue presidente municipal interino en la anterior campaña, en donde el presidente Navarro fungió por segunda ocasión como candidato, y que Armando, quien por cierto, no tomó una sola determinación en favor del pueblo, pues le hizo el paro. Le ayudó. Que nos diga, ahora por qué nos están castigando tanto, y por qué sigue permitiendo que nos cobren a los usuarios del Simapag tantísimo dinero, por el servicio del agua y alcantarillado, pues también podemos ver un escurrimiento tremendo y horrible a lo largo y ancho de la calle subterránea de drenajes reventados. Exigimos a los miembros del consejo directivo que nos representen dignamente, y que representen los intereses del pueblo, que no se paren ahí solamente para cobrar y estar llenándose los bolsillos de dinero. A costa del pueblo de Guanajuato, exigimos al director general, Juan Andrés Valderas Torres, que trabajen en favor de la ciudadanía. Lastimosamente también, nos enteramos que el contador público, Eduardo Smith Soria, sigue trabajando en Simapag, encuadrando con su trabajo en este lugar un grave nepotismo. Sí, esto que implica nombrar a miembros de familia en cargos públicos, dejando de lado la selección de personas evaluadas por sus méritos, conocimientos y experiencias, lo que se puede considerar también como una forma de corrupción, pues es cuñado del presidente Alejandro Navarro y hermano de su esposa Samantha Smith, quien será la próxima presidente municipal. Sabemos que el pueblo se está organizando para manifestarse en contra de tanta corrupción y de tanto abuso por parte de este consejo, al que pagamos para que representen nuestros intereses y no solo los de ellos. Con imágenes de Rubén González para TV Guanajuato, Emanuel Mena.